Sin duda todos estamos en espera de esta gran entrega, aunque no te preocupes, aunque no te preocupes, fue filtrada, pero yo no pienso contarte nada, pues algo como eso no se le perdona a nadie. Filtran la historia de Spider-Man sin camino a casa Y es que hace poco que han terminado el rodaje de Spider-Man sin camino a casa y ahora han revelado la trama de la película. Sin duda Spider-Man sin camino a casa es una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de Marvel Studios, sobre todo porque han aparecido muchos rumores sobre la utilización del multiuniverso y las diferentes versiones de Peter Parker en Andrew Garfield y Tobey Maguire, que podrían estar junto a Tom Holland. La información que te presentamos a continuación es de un usuario de Reddit que acertó antes que nadie que Julia Lois de Fruz aparecería en el episodio número 5 de Falcon y el Soldado del Invierno. Por lo tanto, tienen cierta credibilidad, aunque ahora ha ido más lejos y ha destripado la película Spider-Man sin camino a casa, que por cierto parece que será impactante. Y es que aunque la descripción es un poco vaga, podemos hacernos una idea de lo que ocurrirá en la película Spider-Man sin camino a casa. Bueno, lo único que podremos decir es que desde su inicio te quedarás impactado, pues lo que le pasa a Peter no debió suceder, pero ahora tiene que solucionarlo. Así que si deseas saber más, es mejor que te esperes a verla en los cines. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.